Bueno, estoy intentando en donde haya mejor luz, pero bueno, no. Son como las 6 de la mañana y todavía no ha salido el sol. Entonces, por eso está tan oscuro. Hoy vamos a ir a Madrid. Tenemos que ir a hacer unas vueltas. Entonces, pensé que sería chévere llevarlos porque quiero ir a unos second-hand shops, o sea, en Madrid. Unos thrifting shops para ver si consigo algo. Vamos a ir a crepes and waffles. O sea, crepes and waffles en Escoña. O sea, no le tengo mucha esperanza, pero esperemos lo mejor. Bueno, por fin llegamos después de 4 horas y algo y después de haber caminado como 8 horas. Porque digamos que el transporte público de Madrid no es que sea malo, pero es raro. No raro y difícil, sino que simplemente pues están construyendo algunas cosas. Entonces, pues hay muchas paradas cerradas. Entonces, es un poco más complicado. Pero bueno, íbamos a ir primero a crepes and waffles y después ir a la vuelta que teníamos que hacer aquí en Madrid. Pero el crepes and waffles solamente abre la una. Apenas abre la una y la cita de Daniel es a las dos. Entonces, no alcanzamos. Entonces, ya estamos llegando a lo de la DGT, que es como algo para sacar ya la licencia de conducción de aquí a España. Entonces, vamos a hacer eso. Y ya después, por fin, vamos a ir a crepes. Y vamos a pues estar ahí en la ciudad, a caminar un poco. Y pues sí, el clima está fresco. Porque en donde vivimos nosotros está haciendo un calor, pero asqueroso. O sea, horrible. Entonces, pues sí, ya vamos a hacer eso y después nos vamos a la ciudad. Bueno, estamos aquí, pero estamos súper temprano. Estamos una hora antes de la cita y obviamente nos toca esperar ahora. Al que madruda, Dios lo ayuda. Tengo tanta hambre, pero pues bueno. Realmente no aguanté. Tenía tanta hambre, entonces vinimos como a un lugar aquí a comer un sándwich. Ya se ve. Bueno, ya comimos. Es bacon y huevo, pero realmente pues está bien. No sabe tan mal. Bueno, acabamos de llegar a la Crips and Waffles. Primero fuimos a otro, pero eso está cerrado, entonces nos tocó caminar bastante al llegar al otro. Realmente se ve muy chévere. Tiene algo parecido al Crips and Waffles de Colombia. Yo me pedí lo mismo de siempre. Una pita vegetariana con jugo de mango en agua. Y tú, ¿qué fue lo que te pediste? Un pancook, pollo al culo y lo mismo de tomar. Entonces, vamos a ver qué tal sabe. Pero yo sigo con el split. No, yo no sé. Yo un waffle de chocolate con helado de vainilla y nata. Como le dicen aquí, nata. Bueno, este es el Crips and Waffles. Y pues realmente sí tiene un toque parecido al Crips and Waffles. Bueno, él dice que el jugo de mango sabe... Un poquito más de azúcar, pero... Sabe rico. Bueno, voy a probarlo yo a ver qué tal. Sí tiene mucho azúcar. Sabe más artificial. Poquito. Se no sabe pero sí tiene... Él es espeso, entonces sigue conservando la contextura de un mango, de la pulpa. Sí. Lo único, si es que está más dulce, a no ser de que sea de los mangos, mangos originales de Colombia. Ahí deberías de poner una foto de cómo son esos tipos de mangos. Esos de los que prácticamente sacan todo el jugo con simplemente apretarlos un poquito, que son bien dulces, yo creo que es de esos. Puede ser. Por ahora, aprobó el jugo. Por primera. Pero realmente, o sea, no nos esperamos mucho en la comida, que sea igual que en Colombia, pero bueno, vamos a ver si nos sorprende. Bueno, nos llegó la comida y se ve súper sorprendente. Mi pita vegetariana se ve idéntica a la de Colombia y el panko. Creo que es más grande que el de Colombia. O sea, realmente estoy súper sorprendida porque la comida está deliciosa, sabe igualito a la de Colombia y la verdad yo no me esperaba eso. No, de tampoco. Está delicioso. Estoy muy contenta porque no hay nada mejor que la pita vegetariana de crepes o waffles, de verdad. De verdad, de verdad, es muy rica. Bueno, este es el postre, un waffle de chocolate con helado de vainilla y eso es lo que pidió él. Sí, me acuerdo. Sí, no sé, es una copa suprema. Lastimosamente no vi el favorito del que es el Capri, pero bueno. O sea, lo más importante de esto va a ser la salsa de chocolate y dudo mucho que sea la misma salsa de chocolate que en Colombia. Pero bueno, vamos a ver. No está mal, pero no es la misma salsa de chocolate en Colombia, pero igualmente está rica. Bueno, ya estamos en el carro de vuelta a la casa. Estamos en unas tiendas así de second-hand, vintage shops. Realmente no encontramos muchas cosas y mientras que estábamos de compras empezó a llover durísimo. Pero bueno, ya estamos en camino a la casa y vamos a llegar como a las once y media, once y cuarenta, más o menos. Entonces creo que mañana les voy a mostrar lo que compramos, que no fue mucho, pero igualmente me gustó bastante. Y pues nada. Bueno, ya llegamos a la casa y estamos súper, súper muertos. Van a ser como la una de la mañana ya, entonces mañana les voy a mostrar lo que compré. Y me gustaría contarles sobre mi experiencia en Crips & Waffles, que realmente el precio, cambiándolo de euros a pesos colombianos, me dejó en shock. Que obviamente es normal, porque obviamente estamos en Europa y tenemos que adaptarnos a los precios de Europa, pero igualmente, no sé, me dio curiosidad. Entonces lo quise cambiar y es loco. Pero bueno, mañana les voy a contar mejor, porque ya nos vamos a olvidar, porque estamos muertos. Bueno, ya pasaron unos días desde que estuvimos en Madrid, pero hoy les voy a mostrar las cosas que había comprado. Primero, es de hombres, pero igualmente llevaba tiempo buscando algo así que me quedaba como tan perfecto. Es como un blazer y me encanta cómo se ve. Voy a mostrarles. Ahorita así con el outfit no se va a ver bien, pero no sé si se lo pueden imaginar. Así como con un pantalón. O sea, es que con el peinado me veo como muy... Y otra camisa que me pareció como tan de los 2000, ahorita como está de moda y me encantó. No he mirado todavía cómo combinarlo, pero es esta camisa de Ferrari. Realmente soy más team Lamborghini, pero pues igualmente me gustó mucho. Entonces tiene esto aquí y atrás tiene esto aquí y realmente me encantó. Sobre lo de crepes and waffles, mi resumen, realmente estuve muy sorprendida porque la comida, lo que comimos, estuvo muy rico. Realmente sí supo exactamente como en Colombia. Los postres, no sé si fueron los postres que comimos nosotros, pero realmente no. Porque me pidió un waffle con la salsa de chocolate y crepes and waffles, que es la mejor salsa que pueda existir. Y esa, lastimosamente, no fue la de Colombia, lo que ya me lo esperaba. Pero en un total, bien, o sea, la atención no es la mejor realmente, pero eso ya lo había visto en Google, que habían puesto mucha gente que pues el servicio es horrible. No fue horrible, fue casual, normal. Pero realmente pues estuvo chévere, no me mató, pero a veces cuando uno de pronto tiene ganas de crepes and waffles es chévere. No sé los helados, no probamos los helados como tal. El helado de vainilla que tenía en el waffle, pues sí, pues es que vainilla es un sabor muy, ah, sí me entienden, pero, uy, pero, pero pues bueno, le doy un 7 o 8 de 10 realmente.